Tienes mi corazón Pero yo ahí estaré, siempre abrigándote Porque si el cielo brilla tú y yo lo haremos Te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Los lujos que vendrán Nunca se interpondrán Eres parte de mi identidad Hasta la eternidad Si la guerra llega aquí El mundo se va a dividir Tu mano tomaré Y tu corazón sanaré Porque si el cielo brilla Tú y yo lo haremos Te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo juré y lo cumpliré hasta el fin Ahora que hay tanto invierno Al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas Puedes quedarte en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Quédate en mi paraguas Aguas, 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 eh, eh, eh En mi paraguas Aguas, aguas, eh, eh, eh Puedes correr hacia mí, esta vez no te alarmes, ven hacia mí No hay distancia entre nuestro amor, dejemos que llueva en paz Seré lo que quiera Dios más Porque si el cielo brilla tú y yo lo haremos, te dije que por siempre estaremos Siempre encontrarás una cosa aquí, lo juré y lo cumpliré hasta fin Ahora que hay tantos inviernos, al menos tú y yo nos tenemos Puedes quedarte en mi paraguas, puedes quedarte en mi paraguas, aguas, aguas Eh, 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 quédate en mi paraguas, aguas, aguas, eh, eh, eh